Mi TV te recomienda un estreno de Fox One Te mostrará lo que hay tras el mundo de los motores y la velocidad Dirigida por Ron Howard Y protagonizada por Chris Hemsworth Y Daniel Brun Rush, pasión y gloria En estreno el sábado 27 por Fox One Rush, pasión y gloria Rush, pasión y gloria